Los hijos de la diva de la banda celebran y en grande. Gran festejo el que se vivió ayer con motivo del cumpleaños número 23 de Johnny Ángel el 5 López. El retoño más pequeño de Jenny Rivera celebró el día de ayer por la noche su cumpleaños, rodeado de obviamente sus hermanos, muy poca familia, pero eso sí, muchos amigos. Comida mexicana, antojitos y muchos pero muchos chocs acompañados de grupo norteño y banda para amenizar esta fiesta fueron los encargados de poner el ambiente al máximo. Música en vivo, mucho baile y mucha alegría fueron los componentes perfectos para hacer de esta una gran noche para Johnny quien sin duda alguna se veía radiante en las imágenes compartidas en las redes sociales. Y por su parte sus hermanas lucían bellísimas con outfits muy casuales y muy ad hoc para esta fiesta con temática de los Lakers, el equipo de basquetbol. Si quieres ver un poco de lo que sucedió en esta noche, te invito a que me acompañes a ver este video hasta el final y me dejes saber en los comentarios tú qué opinas. Hola amigos de Noticias de la Red, comenzamos. Música 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 Ya se fueron más bien el cerebro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!